Hola, soy Eduardo Román, el responsable de la plataforma de sistemas fotovoltaicos. En Tecnalia venimos trabajando en esta tecnología desde hace ya más de 20 años, con el foco puesto en conseguir que esta tecnología sea la tecnología líder del futuro en términos energéticos. Nuestras actividades de IMAS-D tienen sobre todo dos objetivos. Uno, reducir el coste de la electricidad producida con sistemas fotovoltaicos, el LCB, de tal forma que sea la más barata de todas las tecnologías. Y el segundo objetivo sería el desarrollo masivo de la solar fotovoltaica, tanto en grandes plantas como en generación distribuida, integrándola en edificios para autoconsumo, generación distribuida. Y eso haciendo de una forma ordenada, cuidando el medio ambiente, sostenible. Somos expertos en tecnologías de módulo, tanto procesos de fabricación como materiales para fabricación de nuevos paneles, paneles para aplicaciones especiales. Y también tenemos mucha actividad en sistemas fotovoltaicos, desarrollando en electrónica de potencia, desarrollando nuevos convertidores o convertidores para aplicaciones especiales, gestión energética, en estreñados de autoconsumo con almacenamiento, comunidades energéticas, y por último en operación y mantenimiento de grandes plantas y plantas integradas en edificación. Somos líderes europeos también en fotovoltaica integrada en edificio, lo que venimos llamando la BIPV. Y bueno, a futuro pretendemos ampliar nuestra actividad, sobre todo hacia el mundo de la célula, metiéndonos un poco en la fabricación de células, nuevas tecnologías, y ampliando un poco el campo de aplicación de la fotovoltaica hacia nuevos usos, como puede ser la fotovoltaica flotante o la fotovoltaica integrada en el mundo de la agricultura. ¡Gracias!